El mercado municipal Paulino Navarro, lugar emblemático de la ciudad, se rehabilitó para que comerciantes y consumidores costen de dignas instalaciones. Las mejoras consistieron en la impermeabilización total del techo, pintura y rezanamiento exterior del inmueble. Es otro inmueble que decidimos realizar una inversión aproximadamente de 500 mil pesos. ¿En qué consiste? Bueno, es un mantenimiento de inmueble como tal. Realizamos todo lo que es la impermeabilización de la azotea, de los dos niveles de azotea del mercado porque ya se encontraba muy dañado. Eso ocasionaba que abajo los enjarres se empezaran a desprender y todo ese tipo de cosas. La pintura también ya estaba en un mal estado. Entonces, bueno, como primera acción, impermeabilizamos la azotea. Ya le vamos dando un poco de orden también a lo que son las instalaciones de gas, eléctricas y telefonía. En la parte de abajo vamos a realizar lo que es los resanes de todas las molduras, todas las viguerías hay que rezanarlas. Vamos a realizar toda la pintura al exterior y al interior vamos a realizar también el mantenimiento de resane y pintura en lo que es el plafón y a por dentro del mercado. En eso va a consistir esta intervención. El proyecto busca dignificar uno de los espacios públicos más tradicionales del comercio local, punto de venta de frutas, verduras, comida, lácteos y otros productos, lugar de atractivo turístico para visitantes que llegan a conocer la cultura de Zapotlán. Estamos recuperando la grandeza de Zapotlán.